Quiero hablarles ahora de esta experiencia, yo he considerado que ha sido una experiencia fabulosa visitar y recorrer los cinco primeros kilómetros de la línea 2 del Metro de Lima. Habiendo tenido la oportunidad de haber viajado fuera y haberme movilizado en metros en otras grandes ciudades del mundo, la verdad déjenme decirles que no hay nada que envidiar, que lo que vamos a tener cuando esta línea de metro subterráneo que debe unir Ate con el Callao en 45 minutos es primer mundo. Y entonces a uno realmente lo hace soñar, y ya no soñar, sino creer que un Perú de primer mundo es posible, es viable. Me encanta saber que las dos tuneladoras que van a ser posible el resto del recorrido tienen nombre de mujer, hablando de mujeres. Delea Tazaico, la primera mujer ingeniera graduada de la Universidad de Ingeniería de Minas en la UNI. La segunda se llama Micaela Bastidas. Ya les va a contar el ministro de Transportes con quien hicimos este recorrido, la historia. Me encanta ver que hay chicos jóvenes, como les decía, egresados a institutos como Cenati, pero también de la UNI, de la Villa Real, de la UPC, porque hay transferencia de conocimientos, hay mujeres involucradas en este proyecto. Me encanta ver que el Perú puede ser un país de grandes oportunidades para todos y todas. Un país como el Perú, cuando se toman políticamente las decisiones correctas. Esta es mi visita a la línea 2 del Metro de Lima. Hoy, Vía B, va a ser el recorrido en marcha blanca de los cinco primeros kilómetros de la línea 2 del Metro de Lima, que se estima pueda entrar en funcionamiento ya y ya para... ...pero aquí no hay ninguna posibilidad de acceder a la riel. Claro, a los rieles. Claro, claro, que a veces los problemas los acceder a los rieles. Acá todo está de frente y las puertas son automáticas, cerradas, y todo está cerrado. La primera barrera de protección son estas puertas. Así es. Cuando llegue el tren, automáticamente se detiene, se abre. Primero la puerta del tren y luego la puerta de seguridad propia del andén. Estos son trenes automáticos, sin conductor. ¿Cada vagón capacidad para cuántos pasajeros tiene? 1.200 personas. 1.200 personas por... Por viajes, por viajes y vagones. Claro. ¿No es cierto? Este es el intercomunicador. Los trenes en marcha blanca van a ir inicialmente con un operador del tren, pero luego, cuando ya la ruta esté establecida y en marcha, ya no va a haber, va a ir automáticamente. Entonces, cuando algún pasajero necesite, ocurre una emergencia, este es el botón de emergencia, es el intercomunicador a través del cual se pueden comunicar con los... La sala de mando. Tiene cámaras. Ya. Este es el banco de mando. Si está en modo automático y no hay operador y hay una emergencia, desde el cuarto de máquinas pueden... Todo el puesto de mando está bien controlado porque se supervisiona. Ya. Y en caso de emergencia, con una alarma, puedes subir al tren el operador para, en caso de emergencia, llevárselo al patio taller como un coche normal. Ok, pues vale, Rili. Estamos en la marcha blanca o viendo cómo va a ser la marcha blanca de la operación del primer tramo de 5 kilómetros de la línea 2 del metro de Lima. Esto es increíble. Se estima que para el 2024, esto esté operativo y se pueda conectar desde Santanita hasta el aeropuerto, hasta el Callao. En 45 minutos, lo que antes demoraba, dos horas. Ya, esta es la primera estación. Comprueba automáticamente, se abre primero la puerta hacia afuera y luego la puerta. Exacto. Todo está que el usuario viene avisado al pasajero por estos sonidos y también a la lucecita verde diseñada, puerta abierta o la puerta que se están cerrando. La puerta se cierra. Mira el sonido. Se cierra primero la del tren, se cierra luego la externa de la puerta. Todo está listo para que en septiembre pueda iniciarse una marcha blanca. Ya está toda la infraestructura avanzada en más del 95%. Está culminándose de realizar todas las pruebas técnicas necesarias y luego inmediatamente empezar la marcha blanca. El tren en estos cinco primeros kilómetros está listo y estamos seguros de que en septiembre los limeños van a poder utilizar estos cinco primeros kilómetros. Entonces, el recorrido total de la línea 2 del metro, ¿cuál es? Desde Santanita hasta el puerto del Callao. Desde Ate hacia el puerto del Callao. Ese es el recorrido total de la línea 2 del metro de Lima. Son 27 estaciones. Sin embargo, nosotros tenemos adicionalmente un ramal de la línea 4 del metro de Lima que va desde el puerto del Callao hacia Carmen de la Legua. Es decir, llega hasta el aeropuerto Jorge Chávez. Por fin, de verdad, la sensación es por fin un transporte de primer mundo en Lima. O sea, lo veías en Chile, lo veías en Brasil, lo ves en Argentina. Y como que nos sentíamos rezagados en un tema de transporte moderno, ¿no? Y lo ves que ya empieza a ser una realidad y de verdad que es... por fin. Por fin. Todo el proyecto tiene un valor de 5.300 millones de dólares aproximadamente. Es una inversión importante, pero indudablemente es una inversión que vale la pena. Además, esta es una alianza público-privada, cofinanciada, en donde hay aporte del concesionario y aporte del Estado. Esta primera etapa, estamos con un avance del 39% en realidad en todo el proyecto. Entrar en marcha blanca a los 5 primeros kilómetros. Estos 5 primeros kilómetros comprenden desde la estación Evitamiento hasta la estación Mercado de Santanita. Nosotros hemos partido ahora el Mercado de Santanita y estamos en la estación Evitamiento. Cuando la operación ya esté en marcha toda, que se estima sería en el 2024, estamos hablando que se va a poder hacer un recorrido que antes era 2 horas, 2 horas y media por el tráfico de Lima, hasta 3, en 45 minutos desde... Desde Ate hasta El Callao. Hasta El Callao. Así es.